Este domingo se llevará a cabo la Salsatón en el Paseo de la Cultura. Desde las 6 de la tarde contará con clases de baile y música en vivo. Este domingo tenemos un evento en el Paseo de la Cultura, más específicamente en la Pueyera Colorá, donde vamos a unificar el baile con la música, en este caso la música salsa. Vamos a hacer una clase de baile para la comunidad, con una instructora de baile muy conocida aquí, Rosabel, y ella nos va a regalar una clase magistral mientras sonamos los instrumentos al compás de la salsa y de la rumba. Los organizadores del evento hacen la invitación a la comunidad en general. Sonamos los cueros, los timbales, las maracas, entonces cordialmente todos invitados este domingo desde las 6 de la tarde para este encuentro de Salsatón que estamos haciendo para vacaciones. La cita es el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Paseo de la Cultura, donde se combinarán la bailoterapia con música en vivo.